Y tenemos lo último que está sucediendo, cambiamos completamente el giro de la información aquí en TN23. Hoy 9 de diciembre es el día internacional en contra de la impunidad y precisamente, y por supuesto, en contra de la corrupción. Y precisamente por ello, a nivel internacional se están haciendo una serie de actividades. Y aquí en Guatemala también se está trabajando. Y hoy hay una conferencia de prensa en donde la CICIG y muchas instituciones están refiriéndose a este día tan importante. Así que una de nuestras unidades móviles se encuentra en este punto. Escuchemos qué es lo que está pasando en vivo y en directo. En particular, el PNUD y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y hemos contribuido en los países en reformar leyes, en fortalecer instituciones. En fortalecer también la capacidad de la ciudadanía para una mejor fiscalización del Estado. Para contribuir a la transparencia y luchar contra la corrupción. Yo quisiera mencionarles que, bueno, en el caso de Guatemala, ya lo han mencionado mis antecesores. Sabemos que hay avances en Guatemala, pero también hay mucho por hacer todavía. Y por eso apoyamos mucho el trabajo que lleva adelante la CICIG con las instituciones del Estado en esta lucha contra la corrupción. Quisiera mencionar que algunas iniciativas o algunas propuestas que realizamos desde Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción, en base a las experiencias que hemos tenido en muchos países. Propuestas para luchar contra la corrupción, por ejemplo, impulsar la integración de la lucha contra la corrupción en los planes nacionales de desarrollo y proporcionar más orientación sobre la medición de la corrupción, tanto a nivel nacional como a nivel local. También con base en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, brindar asistencia técnica para diseñar medidas sobre cómo prevenir la corrupción en los procesos públicos de adquisición de bienes y servicios. Promover intercambios de experiencias entre los países, entre las fiscalías, los jueces, con lecciones aprendidas en la lucha contra la corrupción. Y aquí quiero decirles que hay muchas organizaciones a nivel nacional, a nivel regional e internacional también que promueven. Esto lo que estamos viendo en su pantalla, lo que estamos escuchando también es la conferencia que se está llevando a cabo en estos momentos, en este Día Internacional contra la Corrupción. Y precisamente con estas imágenes vamos a una pausa. Ya volvemos, somos TN23.